Bienvenidos al canal de Kaman, aquí estamos en este server Lineage 2 realmente muy bueno, es por uno, es duro, pero tiene muchas cosas propias del server, como por ejemplo una Silver Coins, que tiene un sistema de recompensas, vos apretas al B y te aparece esta ventana, en la cual tenés por ejemplo acá los Daily Rewards, ya los fui obteniendo, ya los pedí, después tenés a partir de nivel 20 quests diarias, estas por ejemplo ayer hice esta y bueno ahora se me renueva, todos los días se te renuevan, con distintos, estos por ejemplo ya son más complejos, y después tenés una serie de otras pestañas y opciones, y con la Silver Coins lo que tenés por ejemplo es, podés comprar Buff, podés expandir el inventario, etc, etc, la Rave Roda que está muy buena, en esta oportunidad vamos a hacer una quest para obtener un lobo, que aclaramos antes que nada que en la Crónica de Interlude las pets no evolucionan, la única pet que evoluciona es el dragoncito, el Hatchling, que evoluciona Strider, el resto ninguna evoluciona, pero el lobo a nivel alto pega y bien equipado, pega mucho, es como jugar con dos PJ al mismo tiempo, así que bueno vamos a hacerle la quest, es duro de subirlo, pero bueno, de a poquito uno lo va subiendo, la quest inicia en la ciudad de Gludin, hablando con el pet manager Martin, tenés que ser nivel 15 más, vamos a hablarle, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo, y bueno en este caso para la raza enana tenés que matar Hunter Tarántulas y Plunder Tarántulas, cada raza, ahí están, ahí les estamos mostrando, cada raza tiene distintos mobs que hay que matar, ahí les estamos mostrando la ubicación de cada uno, igual después se los vamos a mostrar, ahora es lo que vamos a hacer ahora, y después ya vamos a seguir con la quest, así que vamos a empezar en orden alfabético de raza por la raza elfa, para la raza elfa vamos desde la ciudad de los Cervos, obviamente vamos a tomar un teleport a Irving Forest, aquí llegamos al respawn y bueno les vamos a mostrar dónde están las arañas que hay que matar. Muy bien, bueno acá en esta zona todas estas pincers de Spider y Hook Spider, todas estas les van a dar el item de quest, van a necesitar 50 items, lo bueno es que estos dropean de a dos, ahora les vamos a mostrar para la raza elfa oscura, estamos en la ciudad de los elfos oscuros, y bueno vamos a tomar un teleport donde dice Swamland, aquí llegamos al respawn de Swamland, y bueno esta zona de acá no es el respawn común de casi todos los servers, el respawn común está más o menos por esta zona de acá, pero no importa, todos los que hay que matar son estos, los Lesser Dark Horror, es la única raza que no hay que matar arañas, los vamos a encontrar acá, allá, bueno en toda esta zona van a ver que hay estos Lesser Dark Horror y Dark Horror creo que son los otros, y bueno hay que matar y también obtener 50 items, ahora les vamos a mostrar para la raza humana, vamos a tomar desde Darkin Island, vamos a tomar un teleport a donde dice Singing Waterfall, Waterfall, llegamos a respawn y bueno les vamos a mostrar donde, ah, es distinto también el respawn acá en este server, bueno en la mayoría de los servers el respawn es acá, y bueno les vamos a mostrar donde están las arañas que hay que matar, bueno acá como ven está plagado, minado, lleno, repleto de arañas, y bueno todas estas hay que matar para obtener el item después, muy bien ahora estamos en Ork Village, y para la raza orca les vamos a mostrar donde están las arañas, vamos a tomar un teleport a Frozen Waterfall, acá llegamos a respawn y bueno si se gira en la cámara, acá está este lago congelado, y bueno todas esas arañas que están ahí son las que les sirven para obtener los 50 items, lo bueno repito es que da de a dos items, de a uno o dos, ahora si vamos a continuar con la quest y vamos para la raza enana a donde hay que ir, bueno nos queda la raza enana para seguir con la quest, para encontrar las arañas, vamos, estamos en la ciudad de Darwin Villas, vamos a tomar un teleport a donde dice, Instant Milling Zone, la parte norte, acá llegamos a respawn y bueno vamos a girar un poco la cámara, y vamos a mostrar donde están las arañas. Bueno muy bien, aquí están todas las arañas, todas estas las Hunter y las Plunder, también dan de a uno y dos items y bueno hay que conseguir 50, vamos a notar algunas y les vamos a mostrar el item. Ven ahí tuvimos, ya tenemos, acá ven tenemos 4 y bueno hay que conseguir 50, muy bien ya tenemos los 50 items de quest, ahora tenemos que volver a hablar con Martin allá en Gludin, le vamos a dar quest, seguimos el diálogo y bueno nos dice que nos tenemos que encontrar con unos miembros de una sociedad de los que aman animales, la 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 la, y bueno le vamos a mostrar, vamos a ir a Gludio, después vamos a ir a Dion y después vamos a ir a Hiram, entonces estamos con la Geekkeeper en Gludin, vamos a dar un teleport a Gludio, acá llegamos a respawn, hay que hablar con Geekkeeper Bella, o Belia, vamos a darle quest y seguimos el diálogo y bueno acá ya si leen después tranquilos, bueno ya te da bastantes pistas, estas pintadas en amarillo son pistas que después vamos a tener que contestar un cuestionario, pero no se preocupen porque yo se les voy a poner todas las preguntas correctas porque, porque si tú te equivocas en alguna de las preguntas tienes que volver a hablar con los tres miembros de la asociación, vamos a ponerle next, acá tenés otras pistas más, y ahora nos vamos a ir a Dion, teleport, Dion, acá estamos en respawn y le vamos a mostrar con el npc que hay que hablar, muy bien acá estamos en la salida entrada sur en Dion, vamos a hablar con Ward Metty, le vamos a dar quest y bueno seguimos el diálogo y acá bueno nos da otros tips, ahora nos vamos a ir a Hiram, acá estamos con la gatekeeper y bueno bien fácil teleport a Hiram, y acá en Hiram vamos a ir a la Jigwe Lady Shop, bueno acá estamos en la Jigwe Lady Shop, no se bien como se pronuncia, vamos a hablar con Eli, le vamos a dar quest, get a pet en progreso, seguimos el diálogo y bueno acá también te da otros tips, ahora volvemos a Grudy a hablar con Martin, muy bien ya hablamos con los tres miembros de la asociación, vamos a hablar con Pedmas en Martin, le vamos a dar quest, te dice que te pregunta y te vuelvo a decir que sí que estás listo para el test, y te vas a preguntar un cuestionario que son 10 preguntas y vos tenés que contestar correctamente, si contestas mal, vuelvo a decir que tenés que hablar de vuelta con los demás, con los miembros de la asociación, pero no se preocupen yo mientras voy contestando acá, les voy poniendo las preguntas y las respuestas correctas. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que contestaron todas las preguntas, pero si está bien todas las preguntas con las respuestas correctas se les va a aparecer acá en el inventario yo tengo yo ya tengo otro otro lobo está pero les va a aparecer este collar tal wolf collar antes ahora vamos a explicar cómo se sumonea etcétera pero antes tenemos que comprar primero sí o sí la comida está comida para lobos en este caso vamos a comprarle una 100 y después dependiendo de dependiendo de la arena que quieran que la arena que tengan van a comprarle el arma o armadura ahora una cosa si quieren hacerle pegar van a comprarle los bits soulshot y vamos a comprarle destacar los bits spirit shot unos 50 ahora qué pasa dos cositas en las pet suplies vos compras acá no comprar esta nomada para mostrarles el ejemplo lo bueno que tiene este sistema es que vos también las puedes agradar como seca upgrade pet equipment entonces el equipo que vos tenés y te dice bueno necesitas 24 gestos donde y adentro entonces es una forma barata de ir agradeando mejorando el equipo de la pet una que tenemos los ítems lo que vamos a hacer es darle doble clic con el botón izquierdo o un clic con el derecho se va a sumonear ahí me mandó el mío pero no importa vas a agarrar y vas a darle doble clic a la pet se te va a abrir está esta ventana de acá y acá en la pestaña de ítems ahí donde vos le vas a arrastrar la comida donde está acá le vamos a poner todo después le vas a arrastrar los soulshots se los vas a poner en la pestaña tuya en la barra y los vas a activar igual que los soulshots tuyos del pj y después bueno en el caso que yo compré una para mostrarles nomás vamos a arrastrar y acá también le damos doble clic con el izquierdo o clic con el derecho y tiene que quedar así pintado con verde por que si no no queda activa el arma por ejemplo acá les tenemos información de ataque 11 más llega taxing yo lo voy a activar y acá ve como mejora 15 y 10 obviamente mejora muy poquito porque este es el más peor de todos pero a medida que lo vayan agradeando le va a ir pegando más para manejar la pede es muy fácil es muy intuitivo vos vas a marcar el target y bueno acá tenés las acciones atacar detener atacar stop blablabla lo que ustedes quieran y para guardarlo acá un sumo y listo ahí se guardó y vuelve al inventario el embole en esta crónica que cada vez que lo volvés a sumo ya tenés que volverle a poner todas las cosas pero bueno no importa así que bueno espero que les haya servido cuídense suerte chau chau